¡Hola! ¡Desde Austria! Sí, otro país más. Nos hemos venido hasta Austria porque la frontera estaba nada, a 5 kilómetros de donde íbamos a pasar por los Dolomitas y aquí la gasolina es mucho, mucho más barata. Allí sí estaba a 1,60 más o menos de media, 4 kilómetros a interior. En Austria está a 1,28. En verdad todo esto que os ha contado es mentira. En Austria hay una tarta que le encanta a Eduardo, que es parecida a la Pelestraden y solo se ha montado todo este cuento para venir a por ahí. En el anterior viaje por Europa descubrimos esta tarta que es como eso, tarta de manzana, como crujiente por encima y está buenísima. Vamos a probar suerte. Así que esperemos que el Hoffer haya tarta de esta. ¿Dónde estás, tarta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hay tarta de esto, de arándalo, no hay tarta de eso. No hay Apple Strade. Apocados. ¡Oh! No había Apple Strade. No había, había otra de la misma marca, pero era de fresa. ¿Quién le interesa esa tarta de fresa? Pues nada, vamos a echar gasolina. Ahí atrás y mañana una cascadita. ¿Qué tal, chicos? Pues hoy vamos a pasar la noche aquí, en este parking. Muy bonito, mirad qué montaña es atrás. Súper chulo. Y mañana a ver si podemos realizar una ruta que lleva hasta una cascada y ahí hay una vía ferrata. Pero claro, como ha nevado en todos los sitios, pues a lo mejor no podemos ni llegar. ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¡La mañana ha llegado! Seguimos en Los Dolomitas y hoy vamos a hacer una ruta que lleva hasta una pequeña cascada. Y en la cascada se supone que hay una vía ferrata, pero no sabemos si podemos llegar hasta la cascada porque sigue habiendo nieve y si una vez allí podré hacer la vía ferrata. De todas maneras, lo intentaremos, así que ¡venga, vámonos! ¡Suscríbete! 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 Hemos rodado con esta caseta, pero parece que no está abierta y da un miedo porque ahí no sé si se ve, pero es como un doble espejo. Da un rollo, un tipo caseta de asesinato en el bosque. Película de la 3. ¡Suscríbete! 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 ¡Menuda bajada! Pues aquí comienza la vía cerrata y nada, voy a subir, voy a bajar rápidamente porque Rocío no puede continuar. Así que se va a esperar aquí un momentito con Cusco. Me voy a equipar que al final las raquetas no hicieron falta, así que he hecho de serpa para nada. ¡Gracias! 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 Básicamente hemos visto la pasada que era la vía aferrata, era facilita, corta, pero eso de pasar por debajo de la cascada, y luego ir por el río, mola muchísimo muchísimo. Y ahora vamos a comer, que estamos haciendo hamburguesas vegetarianas, que no veáis qué gracia pelar los garbanzos para hacer las hamburguesas, y después de comer nos vamos a ir ya dirección a Trifimed y Lavadero, que nos hemos encontrado ahora con unos españoles y nos han dicho que la carretera está cerrada para subir, así que a ver hasta dónde podemos llegar, y a ver qué hacemos, y si no qué alternativas buscamos. Pues nada, ¡vamos a comer! Ya estamos en Trícime de Lavadero y como veis, como se puede ver, la carretera está cortada ahí. Exacto, la han cortado porque hay riesgo de avalanchas y además no limpian la calle para que la gente no pueda llegar a esos montes con riesgo de avalancha. Todo el invierno prácticamente se encuentra cortada esta carretera. En verano está muy guay, de hecho hay un peaje que lo que vamos a hacer, sobre todo para los que vengáis en furgoneta, es pasar a partir de las 8 de la tarde. Porque de 8 de la mañana a 8 de la tarde, por subir para las campes les cobran 45 euros 24 horas, lo que es un pastizal. Pero si subes antes de las 8 de la mañana o después de las 8 de la tarde, ¡it's free! Y nada, mañana subiremos hasta arriba en vez de, pensábamos hacer una ruta por arriba, por la parte alta, pero lo que haremos será subir hasta arriba. Porque además, como os ha dicho un danés, hay riesgo de avalancha, así que mejor luego no seguir paseando por allí. Y cuando hemos llegado, había un señor con una autocaravana que no la arrancaba, entonces nos ha pedido por favor que le remolcásemos. Le hemos podido ayudar y le hemos movido la autocaravana y nos ha regalado dos cervezas que me ha hecho la ilusión. Dice, gracias, gracias y nos sacó las cervezas. Vamos a pasar por aquí la tarde, a ver si damos una vueltita por los alrededores y ¡hasta mañana! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡La vallana ha llegado! ¡Mirad qué pedazo de día hace! Pero sol, que no nos quitamos las gafas porque es que no vemos nada. El pobre Cusco va con los ojos guiñados porque le da mucho la luz. Él no puede ponerse gafas. No hay esquina y una nube. Tenemos un día 10. Hemos tenido una suerte porque las predicciones para todos los dolomitas eran penosas y quitando un día por la tarde, ¿qué hizo malo? Y nada, ahora estamos haciendo la ruta para subir a Trisimadira Madero, que en principio subiremos hasta el refugio Auronzo y luego ya vemos cómo vamos de fuerza, si eso continuamos un poquito más o no. Ayer estuvimos debatiéndonos un poco entre el frío y morirnos ahogados de humo porque la calefacción va un poquito mal, la calefacción estacionaria, suelta humo blanco, no prende bien, debe ser que mucha carbonilla, aunque sea por la altura, pero la combustión no está yendo bien y comenzamos la ascensión. Estamos comenzando a subir por la carretera que lleva hasta el refugio. Y esto es el peaje donde en verano te cobran para pasar y subir al Trisimadira y la Madero. Ahí pueden dar tarifas, coches 30 euros, campers 45. Y ya sabéis, si venís después de las 8 de la tarde, la barrera está abierta. Ahora evidentemente no cobran porque ya veis cómo está la carretera y por aquí solo pasa un vehículo oruga, así como militar, que vimos ayer pasar por aquí, una pasada, y es el único vehículo que está habilitado para pasar por aquí ahora. Para el resto de tráfico está cerrado. ¡Suscríbete! 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 Está muy guay. Menos mal que se ve el cartel, porque supone que hay un parking totalmente cubierto de nieve y el cartel se ve de milagro. Que para llegar hasta allí nos cubría hasta las rodillas la nieve. Y ahí detrás está el refugio, que ahora está cerrado, creemos, porque todavía no hemos llegado. Nos falta un cachillo. Pero en verano se puede pasar la noche y también tienen un buen restaurante. Y es el punto de partida para todas las rutas que se pueden hacer por arriba de Tricime de la Madero. Aunque el albergue esté cerrado, tienen como un recoveco invernal, lo llaman. Entonces, con unas cuantas literas, si te pillan a ventisca o quieres venir en invierno, puedes. Pues ya hemos llegado al albergue. Este es el final de nuestro camino hoy, porque hay mucha nieve, hay riesgo de avalancha. Entonces vamos a quedarnos por aquí, vamos a comernos nuestra merecida media mañana. Edu va a volar el dron un poquito y para abajo otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos vuelto de la ruta. La ruta de ida es muy bonita, pero la de bajada. Un sol, un sol que, bueno, yo aún echándome crema seguro que ya tengo la nariz esta que se me pone de turista. Estaba todo deshelado y entonces ibas. Pisabas y te caías. Daba igual que tuvieras las raquetas que no. Así que merecida nos tenemos esta cerveza y la pasta que vamos a comer ahora. El perro lo tenemos ahí que está echado muerto. La primera vez que cansamos a Cusco. Y encima arriba del todo nos encontramos dos huskies y uno de ellos se encerzó con Cusco el pobre. Nos pegó un susto que si ya estábamos cansados de toda la ruta, lo del perro ya nos dejó remataos. Así que nada, vamos a comer que merecido lo tenemos. Buenos días, la mañana ha llegado. Y seguimos con un buen sol de momento. Pues ayer finalmente tuvimos que estar toda la tarde en la cama porque nos dio tanto sol que no sé si sabemos que cogimos una insolación o qué, porque Edu estaba mareadísimo, estábamos los dos muy rojos, el perro con agujetas. Total, que tuvimos que pasar la tarde en la cama pensando si éramos capaces de hacer la cena o no, de lo cansados que estábamos. Estuvimos de resaca de trekking, se llama. Yo creo que sí. Y hoy estamos caminando por Cortina de Ampezzo, que es como una ciudad así importante del núcleo de los Dolomitas, porque bueno, los Dolomitas lo más impresionante son las montañas y la naturaleza, ¿no? Sí. Pero también hay pueblecitos bonitos que suelen ser típicos de esquí y demás. Y nada, hoy vamos a dedicarnos a eso, a pasar un poco por los pueblos y un poco día de relax. Y a reponer la nevera, que va tocando. Y a renovar la nevera, que nos acaban de cerrar en nuestras narices la cooperativa de Cortina. Y vamos a ir aquí. Así que ya no nos ponemos la nevera. Tendremos que buscar otro supermercado. ¡Suscríbete! 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 hola chicos estamos en alegre un pueblo de los dolomitas que tiene un lago súper chulo hemos parado a comer y de paso hemos dicho pues vamos a ver el pueblo y ya estamos terminando nuestra pequeña incursión en los dolomitas hemos estado unos días y toca continuar con el viaje así que ahora pondremos rumbo en un principio vamos a ir a venecia pero vienen otra vez días malos y a lo mejor nos vamos directamente a eslovenia ya que merecía bueno hemos estado un par de veces a mí venecia me encanta pero eslovenia tengo unas ganas que no sé qué me tiramos los dolomitas en estado impresionantes es un lugar y unas montañas que merecen mucho mucho la pena venir es que son de verdad impresionantes lo único que no estás aquí lo único repetiremos el viaje pero será en verano porque nos han quedado algunas cosas por ver algún lago el lago sonapis también yo tenía especialmente interés en una ruta que va por una montaña y va entre trincheras y galerías de la primera guerra mundial que era impresionante pero con la nieve pues la verdad que muchas cosas nos han quedado en el trintero así que nada os dejamos un poquito con este pueblo y nos vemos en el siguiente episodio el furgonetero el primero Gracias.